¿A ti le ha dado miedo alguna vez escuchar lo que la gente piensa de ti? Pues ahora vamos a ver lo importante de recibir feedback. Te invito. ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Man en Madres Emprendedoras. El día de hoy estamos viernes 11 de enero del 2019, una semana intensa con mucha alegría. En nuestro segmento de Madre vs. Emprendedora, específicamente en mentalidad, un tema sensacional que no te debes perder y es hacernos feedback. Bueno, el feedback es una retroalimentación, es una información que te da al entorno. En este caso te invito a que lo pidas a tus seres cercanos porque el feedback se lo puede hacer tanto a nivel personal, a nivel en función de algún acontecimiento importante o algún acontecimiento como cualquier sea o la empresa como tal. Tú puedes pedir feedback a tus clientes. Entonces se puede pedir feedback de muchas formas, pero ahora lo vamos a enfocar de manera personal. El feedback tiene muchísimos beneficios y es que te permite identificar cómo te percibe la gente de tu entorno. Es muy importante saber para mejorar algunos aspectos, para reafirmar algunos otros o incluso para descubrir cosas que la gente ve de ti que tú ni siquiera te dabas cuenta. Para pedir un feedback debes hacerlo de manera amable, activa y sincera. Saber escuchar ese feedback de manera atenta. Después deberás dar gracias por el tiempo utilizado por esa persona para ti porque obviamente esto es información valiosa, muy, muy valiosa para ti. Es importante también hacer una evaluación de todo el feedback recibido. Te invito a que lo apuntes en un cuaderno o a su vez en alguna hoja, en un Excel, donde tú puedas ir detallando el feedback que te dio cada una de estas personas. Y vayas viendo patrones de cómo te ve la gente, cosas positivas, como habíamos dicho, que te pueden servir para mejorar, cosas que no te habías dado cuenta que tú proyectas y que de pronto son buenas y que puedes potencializarlas más. Y cosas obviamente negativas que de pronto al inicio no nos gustará escucharlas, pero que debemos tener la humildad de aceptarlas y de ponernos en acción para mejorar. Recuerda que esta herramienta te va a servir muchísimo para ti como ser humano en las diferentes facetas, en nuestro caso como madres emprendedoras, como madre, como hija, como emprendedora, con nuestros colaboradores. Todo esto va a servir, obviamente, como habíamos visto en el video anterior sobre objetivos, proyectarnos a que esos objetivos salgan a flote mejorando las cosas que tengamos que mejorar y perfeccionando lo que ya hacemos bien. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, suscríbete y activa las campanitas para que siempre te lleguen las notificaciones. Recuerda siempre grabamos tres videos a la semana muy útiles para ti, así que te invito. Y si quieres profundizar más sobre los temas, te invito a que escuches el podcast de Madres Emprendedoras. Lo escuchas en las diferentes plataformas en katiaman.com slash podcast. Puedes acceder a cualquiera de ellas o en la app y buscar Madres Emprendedoras de Katiaman, su servidora. Y también invitarles a que vayan a katiaman.com a votar por los cursos online fabulosos que se van a lanzar este marzo 11 de este año, perdón. Y son cursos valiosísimos de marketing, de ventas, de todo lo que necesitamos como Madres Emprendedoras y ser unas Madres Felices y Emprendedoras exitosas. Nos vemos el lunes con otro video. Chao.